Se nos muere el amor, tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama, cuando lo empujó el hastío Este enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte Tiene anemias de besos, tiene cáncer de olvido Igual si fuera poco, tiene ganas de morir Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas Las vemos agonizar, convulsionando entre las alas Y no existe un vino tinto, que nos revive el instinto Se nos muere la magia, la pasión, la locura Ay amor traicionero, viniste pa' currarnos Yo sobrevivía sin ella, y ella era feliz sin mí Ay amor, con el tiempo te nos has oxidado Ay amor, no te mueras, a muerte de un trancaso Que no hay peor agonía, la que es de paso en paso Si todo era tan bello, dime amor No hay peor agonía, la que es de paso en paso No hay peor agonía, la que es de paso en paso